Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos seguidores, no olvidéis activar las notificaciones si queréis recibir más información sobre vuestros famosos favoritos. Mira nuestros vídeos hasta el final. No te despegues de nuestro canal. Gracias. Mientras la famosa actriz Sla Turcolu se convertía en uno de los rostros más llamativos de la televisión turca, había establecido un trono en los corazones de la audiencia con Emanet, una de las series más populares del año pasado. Sin embargo, la reciente salida de Sla Turcolu de la serie y algunos comentarios que surgieron después crearon una gran conmoción en el mundo de las revistas. El personaje de Siger, al que daba vida Sla Turcolu en la serie, se había hecho con un trono en el corazón de los espectadores y les hacía acudir cada semana a verla en pantalla. Sin embargo, con una decisión inesperada, Sla Turcolu abandonó la serie y fue sustituida por una nueva actriz. Tras esta decisión, fue inevitable hacer comentarios de sucesos en las redes sociales y en la prensa sensacionalista. Especialmente la nueva actriz traída para sustituir a Sla Turcolu causó controversia entre la fiel audiencia de la serie. La interpretación del personaje de Melek por una actriz distinta de Sla Turcolu fue criticada por mucha gente. Algunos espectadores pensaban que Sla Turcolu reflejaba su originalidad y profundidad en el personaje de Melek y le resultaba difícil aceptar que se eligiera a otra actriz en su lugar. Aunque los productores y el director de la serie atribuyeron la decisión de Sla Turcolu a motivos personales de la actriz, en el mundo de las revistas circulan diferentes teorías. Algunos afirman que Sla Turcolu se marchó porque quería dedicarse a proyectos diferentes en su carrera. Otros dicen que las desavenencias en el plató fueron el motivo de la separación. Sin embargo, sea cual sea el motivo, la marcha de Sla Turcolu creó un gran interrogante sobre el futuro de la serie Emanet. Especialmente Alil Ibrahim, el otro actor protagonista de la serie, guardó bastante silencio sobre la marcha de Sla Turcolu. Sin embargo, en sus declaraciones a su círculo cercano, habría dicho que esta decisión le afectó profundamente y que trabajar con el nuevo actor fue una experiencia desafiante para él. Tras estas declaraciones de Alil Ibrahim, las especulaciones tituladas que el actor Alil Ibrahim puede estar enfadado, comenzaron a extenderse rápidamente en el mundo de las revistas. Con la marcha de Sla Turcolu, los índices de audiencia de la serie Emanet parecen haber disminuido. La entrega e interpretación de Sla Turcolu al personaje de Melek se consideraba el mayor atractivo de la serie. Por ello, se observa que hay una desconexión entre los espectadores con su marcha. Sin embargo, los productores de la serie están haciendo todo lo posible para superar este difícil proceso. Se están haciendo esfuerzos para que la nueva actriz adopte el personaje de Melek y se están introduciendo cambios en el guión. El equipo de la serie está haciendo un gran esfuerzo para complacer al público y devolver a la serie Safti su antigua popularidad. Por ello, la salida de Sla Turcolu de la serie Emanet y los comentarios posteriores al suceso destacan como un acontecimiento que sacudió el mundo de las revistas. Parece que tanto los que esperan con impaciencia el nuevo periodo en la carrera de Sla Turcolu como los que especulan sobre el futuro de la serie Safti seguirán de cerca este asunto. Permanece atento para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente informado activando las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos. Mantente sano. Adiós.